¡Dale, dale! ¡Dale! 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 Vamos a coronar hoy una jornada muy importante y que esta jornada esperamos sea en paz, con tranquilidad. Hasta ahora lo estamos haciendo así y vamos a dar un ejemplo cívico, va a ser una fiesta cívica. Confío en los fiscales de cada uno de los suplemas, los apoderados, no hay denuncia de ningún tipo hasta ahora. Va a ser limpio el proceso y vamos a tener en el final una jornada magnífica para los santacruzanos. ¿Adentro del cuarto juro cree necesario terminar con la ley del EMAX? Bueno, no, esas consideraciones después, después las hablamos. Nosotros estamos muy tranquilos, quizás porque sea la provincia del presidente, pero la verdad de las cosas es que Santa Cruz confía en su destino. ¡Para acá el cachito! Gracias. 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 Gracias.